WDR-TV6, San Juan, Puerto Rico y WDR-TV3, Mayagüez, Puerto Rico. ¿Sabe usted qué hora es? Es hora de que sus sueños se conviertan en realidad. Y ahora, el sorteo semanal de Loto, donde usted podría ganar millones de dólares. Señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a otro gran sorteo millonario de Loto. El gran premio para hoy asciende a 5.750.000 dólares aproximadamente, ya que la semana pasada ninguna persona logró acertar la combinación ganadora. Anoche en Vega 3, el número ganador fue el 849. 8, 4, 9. Y ahora pasamos al gran sorteo millonario de Loto. Para ello nos acompañan Patricia Jeter, de la firma de auditores Arthur Anderson, y el señor José Rodríguez, de la oficina de seguridad de la Lotería Electrónica. Nuestra modelo es Marilyn Meléndez. Los bolos, como pueden ver, están perfectamente colocados. Así que comencemos con el sorteo millonario de Loto. ¡Mucha suerte para todos! El primer número es el 34. El segundo número es el 24. El tercer número es el 14. El cuarto número es el 15. El quinto número es el 37. Y el sexto número es el 36. Los seis números ganadores de hoy son el 34, 24, 14, 15, 37 y 36. Si acertó la combinación ganadora, ¡muchas felicidades! Y les recordamos que mañana, sábado, a las 10 de la noche, regresamos con Pega 3. Si desea presenciar los sorteos de Loto y Pega 3 en nuestros estudios, escríbanos a Lotería Electrónica, apartado postal 70329, San Juan, Puerto Rico, 00936, o llámenos al teléfono 250-8150. Muy buenas noches, amigos televidentes, y que tengan un feliz fin de semana. Regresamos el próximo viernes cuando se puede convertir en millonario con otro sorteo de Loto. ¡Gracias!